Él viene de Cochabamba, tiene un talento increíble, se llama Ronald Arnés. ¡Venga por aquí Ronald! ¿Qué pasó amiga? Natalie, ¿qué pasó? Espero que sí señorita máquina, porque no me gustaría para nada que esto haya sido algo. Yo tampoco tuve nada que ver. Yo tampoco nada que ver. Yo confío en ustedes, yo confío en ustedes. Ah, listo, ya yo solito he ido y me he empujado así, ¿no? Pero fue usted el que me empujó, ¿puedo ver el refri, por favor? A ver, vamos a analizar la situación, mire. ¡No lo vuelvan a vos tres nunca más!